Estamos convencidos y seguros que esta iglesia va a ser muy bendecida por esta unción sobrenatural. No hemos perdido, hemos ganado algo muy sobrenatural. Permítanme leerles el Salmos capítulo 90. Si quieres leer el Salmos capítulo 90, te verás en la pantalla. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijo de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De mañana, sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre nuestros hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creemos que esa unción sobrenatural que hemos comenzado a recibir y percibir en diferentes partes, ahora mismo, todos los que están conectados en este servicio de la celebración de la vida de nuestro Pastor Carlos Estrada. Señor, sea suelta esta unción maravillosa. Algo muy sobrenatural. Se está moviendo en el movimiento evangelístico misionero. Y creemos que en este momento, aquí, en medio nuestro, esa misma unción sobrenatural, nos llene, nos ature en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a tomar un santo. Tomen asientos. Podrán que nos vea alrededor. Vamos a ver algunas canciones. Usted que nos está viendo en las diferentes plataformas y las personas que están aquí, cante con nosotros estas canciones. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y haz a tu voz con jubilón. En la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y haz a tu voz con jubilón. En la presencia del Señor con gratitud y haz a tu voz 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 con gratitud. En la presencia del Señor con gratitud y haz a tu voz 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 con gratitud y haz 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 Nombre sin igual, nombre sin igual Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará, por siempre reinará Padre del cielo, Padre del cielo, te adoramos Alzamos hoy tu nombre, alzamos hoy tu nombre Que tu reino, que tu reino se establezca en la alabanza Que tu pueblo declare tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue, quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará, bendito sea el Señor Dios poderoso Majestad, adoremos su majestad A Jesucristo sea la gloria, honra y poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Su reino de autor Bendito sea el Señor, Dios poderoso Del cielo bajo su trono, dejó su canto alzame Levanta y adora el nombre de Cristo Adora, glorificar a Cristo el Rey Majestad, su reino de autor Del cielo bajó, su trono dejó, su canto alzare Let's have a time to worship the Lord We worship you Lord Te adoramos Te adoramos We worship you Lord Te adoramos Levanta y adora el nombre de Cristo Adora, glorificar a Cristo el Rey Majestad, su reino de autor El cielo bajó, su trono dejó, su canto alzare A ti rendimos gloria A ti rendimos honra A ti rendimos poder y majestad Santo es el Señor A ti rendimos gloria A ti rendimos poder y majestad Santo es el Señor Sea la honra Sea la honra, la gloria, la alabanza Honra y gloria Honra y gloria a Cristo Honra y gloria a Cristo Honra y gloria a Él Sea la honra, la gloria, la alabanza, honra y gloria a Cristo, honra, gloria, honra y gloria. Sea la honra, la gloria, la alabanza, honra y gloria a Cristo, honra, gloria, honra y gloria. Honra y gloria a Cristo, honra y gloria a Cristo. Señor, eres maravilloso, eres grande e incomparable, gracias Señor, nos deleitamos de estar en tu presencia Señor, gracias Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Como presidente del Consejo de Ancianos del Movimiento Evangelístico Misionero. Quiero decirles que como misión, estamos agradecidos a Dios por la vida de nuestro Pastor Carlos Estrada. Y como Dios lo usó en el Perú, con una visión divina, con una visión divina, con una visión divina, para realizar una gran obra, donde él fundó y levantó la misión, donde él fundó y levantó la misión, que ahora tiene más de 300 iglesias en el Perú y en el extranjero. Gracias a Dios. Si hablamos del Pastor Estrada, es imposible no resaltar su vida ejemplar. Su ministerio fructífero como Pastor, como apóstol y profeta para todos nosotros. De él hemos recibido un legado de fe. Dedicación, integridad, perseverancia, perseverancia, y una vida de sacrificio por amor a Dios y a su obra. Y una vida de sacrificio hacia Dios y hacia otros. El Pastor Carlos Estrada, con su vida y ministerio, impactó en cada pastor de nuestra misión. Y también lo hizo en mi vida. Yo recuerdo cuando Dios me unió a la iglesia. Escuché de sus labios la visión que recibió de parte de Dios. Y cómo se cumplía esa visión en su vida. Y cómo esa visión vino a la vida y fue cumplida en su vida. Para mí fue impactante cómo Dios obró en él. Y fue tan impactante ver cómo Dios estaba trabajando en su vida. Cómo lo guió. Cómo lo guió. Cómo lo guió para el cumplimiento de esa visión. Y cómo lo ayudó para el cumplimiento de esa visión. Y yo comprobé que era un pastor guiado por el Espíritu. Y yo pude ver que era un pastor guiado por el Espíritu. Que dependía de Dios. Que lo oía la voz de Dios. Él no dependía de los hombres. Ni de ninguna denominación. Mi meta como buen hijo. Era imitarlo. Y cuando tenía tres años de creyente. En el año 1981. Sentía el llamado de Dios en mi vida. Y eso ardía en mi corazón. Y Él solo fue arduo en mi corazón. Pero creí que Dios iba a confirmar ese llamado en mí. Pero creí que Dios confirmaría ese llamado en mí. Así que pedí al Señor que me hable a través de sus siervos. Sabiendo que nuestra conferencia anual se acercaba. Y Dios comenzó a ministrar a muchos pastores y misioneras. Y Dios comenzó a ministrar a muchos misioneros y pastores. Que habían venido de diferentes partes del país. Y no ministraron a ningún miembro de la iglesia. Pero en mi oración. Le creí a Dios. Que lo iba a hacer conmigo. Aunque yo era un joven nuevo. En la congregación. Y una de esas noches. En la segunda semana. El pastor me llamó. Y me dijo. Prepárate. Porque mañana vamos a ministrar a tu vida. Por cierto yo me alegré mucho por eso. Porque eso era lo que había pedido a Dios. Pero nadie más lo sabía. Pero sí comprobé. Que Dios habló a mi pastor. Y Él me llamó para ministrar sobre mi vida. Y luego de que confirmaron ese llamado. Yo le dije a Dios. Ayúdame. A seguir el ejemplo de mi pastor. A depender de ti. Como Él lo hace. A ser guiado por tu espíritu. Y quiero oír tu voz. Que guíe mi vida. Y el ministerio que me estás dando. Y de verdad que Dios lo ha hecho. Y el Señor ha hecho eso. Pero el pastor Estrada. Realmente vivía el Evangelio. Y sin duda. Dios marcó mi vida. Y a muchos pastores. Con su vida ejemplar. Ahora hay tantas cosas. Que hemos aprendido de sus enseñanzas. En los viajes que hicimos con Él. En las reuniones que teníamos como Consejo de Ancianos. Sería largo de compartir. Pero solo quiero decir aquí. Pastor Estrada. Pastor Estrada. Fuiste nuestro general. You are a general. Has peleado la buena batalla. You fought the good fight. Has acabado la carrera. You have finished the race. Has guardado la fe. You have guarded the faith. Y ahora te has graduado. And now you have graduated. El Movimiento Evangelístico Misionero. El Movimiento Evangelístico Misionero. Está muy agradecido. A Dios. Por haber sido nuestro pastor. Apóstol. Y profeta. Gracias Pastor Carlos Estrada. Gracias Pastor Carlos Estrada. Nos veremos en el cielo. Para seguir adorando al Rey. Que tú nos hiciste conocer. A quien nos enseñaste a amar. The one you taught us to love. Y servir. And to serve. Muchas gracias. Thank you very much. Bendiciones a todos. May God bless you all. Hello everybody. I would like to say a couple words. In this celebration of life. My grandfather. I would call him Papa. By love. He. Ever since I was little. He. He would always show so much love. He would always be so caring. So kind. So patient. There was never a day that I didn't feel that from him. There was never a day that I didn't sense. Or. 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 Or could feel. That love from him. And it was always. It was always there. When I was little. In Peru. When I would set up the Christmas tree. With him. With Nani. My little sister. I. I could never forget those times. They. They will always be in my heart. They will always be in my memory. Just. It was just something very special. Even when I. When we became. When we got to the United States. Even there. He would share stories with me. He would tell me about his. His. His stories in Cuba. When he would play baseball. How he got out of Cuba. When he met Nani. When he. When he. When he got to Peru. It was just story after story. And just seeing the. The hand of the Lord. Guiding him. And how he just. Come. Just completely. Trusted in God. And everything that he. That God told him to do. And he just said. Okay Lord. I'm in your hands. Let's do this. He. He didn't doubt. And just like that. It's just that. The example. That he. That he left us. That he left me. That he left the church. That he. Left everybody. That knows him. Of what it takes to. To. To just obey the send. To be obedient to the send. To not. To not give up. To persevere. And he's a testament. Of that life. He. He went. To. He went to be with the Lord. In the presence. In the presence of the family. And everyone around him. That loved him. And. And now he's rejoicing there. He has a new glorified body. And. He's waiting for us. He's waiting for us. To be there with him. And to glorify God. For his eternity. First Peter 5. 10 tells us. That we're going to suffer. For a little bit. But the promise of God. Is that he'll restore our bodies. That he'll restore. Everything that we've ever. Gone through. He'll give us a. Brand new body. A glorified body. So that we could be there. For an eternity. And that's what we strive for. Every single day. We must persevere. And my grandpa's a testament to that. Thank you everybody. You have a wonderful day. God bless. Hello everybody. I would like to. Say a couple words. In this celebration of life. My grandfather. I would call. Hello everyone. And thank you for being here. I am Roslyn Lozano DeLon. Carla Estrada's granddaughter. Soy la nieta del reverendo Carlos Estrada. My husband Sean DeLon joins me this morning. Mi esposo Charlene está aquí a mi costado. And my mother Nina Frankini. Y mi mamá Nina que está aquí al frente con nosotros. And most importantly my beautiful grandmother Celia Estrada. Bear with me so I don't cry through this. Así que ayúdenme un poquito antes que me ponga a llorar. As I stand here before you today. Así como estoy aquí delante de ustedes. I am reminded of the man of God my grandfather was. Yo recuerdo a un gran siervo de Dios a mi abuelo. During his 90 years on this earth. ¿Puede creer 90 años en este mundo? Out of all his excellent accomplishments. De tantas cosas que él logró en el ministerio. The greatest to me will always be the role of a grandfather. Pero a pesar de que yo lo miraba como un siervo de Dios. Lo miro como un abuelo y como un padre. To the man I refer to as Papa. Así como yo lo llamaba Papa. Thank you for the gracious and heartfelt memories we share together. Doy gracias por las memorias y los recuerdos que tengo con él. From waiting for me at the hospital when I entered the world. Cuando él estaba esperando cuando yo vine a este mundo. To attending every school play or extracurricular activity I participated in. Y él venía a las actividades que yo tenía en la escuela. To cheering me on as I walked across the stage and graduated college. Y él siempre me alentaba y decía vamos Roslyn, vamos Roslyn. And lastly to standing in the place of my father. Pero él estuvo en lugar de mi padre. When my husband asked me for my hand in marriage. Cuando Charlem dijo finalmente, Papa me quiero casar con su nieta. That was tough, no? Eso estaba fuerte. Papa, you were a man of few words. But when you spoke. Pero cuando él hablaba, agárrate. It meant business. Significaba que te iba a hablar bien claro acerca de un tema. And everyone knew it. Y todos sabían. Your humbleness, patience, respect. Tu humildad, tu paciencia, tu respeto. And most importantly. Y lo más importante. The love for your wife. El amor por su esposa. Nanny. La abuela. Will forever be engraved in my heart. Y eso siempre es algo muy fuerte en mi corazón. Thank you for showing me what a godly marriage between two imperfect people. Ellos han sido un ejemplo como matrimonio para lo que estoy viviendo ahora casada con Charlem. Looks like everyday. Y eso lo anhelo todos los días. I will never forget. Yo nunca olvidaré. Celebrating every birthday. Celebrar mis cumpleaños. Thanksgiving. La acción de gracias. Christmas. Las navidades. New Year's. Los años nuevos, las fiestas que teníamos en la casa. Easter. Y la Semana Santa que mami cocinaba el jamón. Pretty much every holiday with you. Déjame decirle que aún él celebramos todas las celebridades, todos los feriados con él. But most importantly. Pero lo más importante. Was eating at your house with Nanny. Era almorzar con ellos. Every Sunday. Cada domingo. After church. Después del servicio. With my mom. Con mi mamá al costado. And Peter. Con mi hermano Peter. Thank you for always giving me a kiss on my forehead. Gracias. Le doy a mi abuelo por siempre dame un beso aquí en la frente. And accompanied with a strong and gentle hug. Y él siempre la abrazaba bien fuerte. Every time I would visit you. Y cada vez que lo visitaba me daba un fuerte abrazo. Not everyone has experienced. No todos tal vez tengan una experiencia así. Such a loving. De tanto amor. Caring. De tanto cuidado. An amazing childhood. Y una gran niñez que tuve. My brother and I had. Mi hermano y yo lo tuvimos. And today I stand. Y ahora estoy delante de ustedes. Forever grateful. Muy agradecida. Forever blessed. Por cada bendición. To have had you as my papa. De tenerlo a él como mi papá. Papa. Mi abuelo, mi papá. I want you to know. Yo quisiera decirte. That the legacy that you left behind. El legado que tú has dejado aquí con nosotros. Will not be in vain. Déjame decirte que no es en vano. Tú siempre serás mi guapo. You always be my papa. Y mi abuelo que amo con todo mi corazón. And my grandfather alone with all my heart. Jamás te olvidaré. I will never forget you. Con mucho amor. With all my love. Tu nieta. Y of my granddaughter. Raslin. Raslin. Thank you. Dios te bendiga. Un saludo para todos los que están presentes. A warm greeting to everyone who's present. Y a los que están en las redes en Perú viendo esta transmisión. And everyone who's watching online in Perú. Qué privilegio para mí. What a wonderful privilege for me. Estar en este día. To be here today. Frente al cuerpo de mi padre espiritual. To be able to stand in front of the body of my spiritual father. Cuando ellos llegaron a Perú. When they came to Perú. Pastor Julio Romero. Pastor Julio Romero. Dimas Castillo. Dimas Castillo. Y yo. Fueron los primeros hijos de la iglesia. Were the first sons of the church. Y nunca me olvido el mensaje que él trajo por primera vez. And I'll never forget the first message he spoke. En Jeremías 31.3. In Jeremiah 31.3. Marcó en mi corazón y en mi vida las palabras de mi pastor. And it just really marked my life. Con amor eterno te he amado. With an eternal love I've loved you. And for this reason I prolonged my mercy upon you. And that word has never left me after 56 years of life. And the second message he brought. En nuestra primera convención de desafío a tomar el Perú. In the first conference. With Pastor Julio Romero. Y yo éramos pre-adolescentes. Me and Pastor Julio were pre-adolescentes. And we were living there at the convention. And the Lord called our lives. Y el primer mensaje que trajo nuestro pastor en esa convención. Fue Isaías 6.8. Was Isaiah 6.8. Dijo el Señor. The Lord said. A quien enviaré. Who will I send. Y quien irá por nosotros. And who will go for us. Y yo respondí. And I responded. En aquí. Envíame a mí. Envíame a mí. Esa convención. And that convention. Marcó la vida de cinco parejas. Que salimos como leones en la fe. A levantar las iglesias. Que hoy existen en el Perú. Que hoy existen en el Perú. Varios de mis compañeros. Ya pasaron la eternidad. Many of my companions have gone to be with the Lord. Pastor Julio. Y Pastor Andrés Asensio. Pero we're still alive today. Alive and continuing to minister. Gracias Pastor. Thank you Pastor. Gracias Mamiseli. Thank you Mamiseli. Nunca. Never. They will never leave with our hearts. 25 years. Las circunstancias. The circumstances. Nos separaron a mí de mis pastores. Separated me from my pastors. Pero nadie. But no one. Logró llenar el vacío que había en mi corazón. Could ever fill the emptiness that was in my heart. Hasta que en el 2005 en Los Ángeles. Until 2005 en Los Ángeles. We were able to reunite. Y el abrazo de mi pastor. Y el abrazo de mi mamiseli. Y el abrazo de mi mamiseli. Volvieron a llenar el vacío de mi corazón. Y desde ese día. Y desde ese día. Nunca más nos hemos apartado. Y desde ese día. Nunca nos hemos apartado. Gracias Mami. Gracias Mami. Tienes miles de hijos. Que estamos a tu lado. Cientos de pastores. Cientos de pastores. Que nunca olvidaremos. Que lo que somos ahora en Dios. Fue gracias al ministerio. De nuestro pastor. Y de usted mamiseli. Y de usted mamiseli. Los amamos. Y están en nuestro corazón. Y tú eres en nuestros corazones. Las nuevas generaciones. Nunca se olviden. Lo que nuestros pastores sembraron en nuestro corazón. Es lo que nuestros pastores sembraron en nuestras vidas. Porque es tan grande. La fe. Y la visión. Que Dios sembró en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias Pastor. Usted ya está con el Señor. Gracias Mami. Muchas gracias por ser nuestra madre. Muchas gracias por ser nuestra madre. Gracias. Dicen que el mejor predicador no es aquel que sabe hablar. They say that the greatest preacher is not the one that knows how to speak well. Sino aquel que sabe escuchar. But rather the one that knows how to listen. Pastor Carlos Estrada era un gran orador. Pastor Carlos Estrada was a great speaker. Pero por encima de ser un gran orador, era un gran ovidor de la voz de Dios. But over and above being a great speaker, he was a great listener to the voice of God. Y eso me hace recordar una palabra que dijo Pastor Charles Green a mi corazón años atrás. And that reminds me of a word that Pastor Charles Green spoke to my heart years ago. El hombre que sabe escuchar la voz de Dios puede dirigir al pueblo de Dios. The man who knows how to listen to the voice of God can lead God's people. Y Pastor Estrada supo escuchar la voz de Dios. And Pastor Estrada knew how to listen to the voice of God. In Cuba. En Nueva York. In New York. En Lima. En Lima. Y a todas partes donde él iba. And everywhere he went. Y por eso supo guiar al pueblo de Dios. And that's why he knew how to lead God's people. Y fundar una gran denominación. They founded a great fellowship. Una gran iglesia. A great church. Un gran seminario. A great Bible school. Un gran colegio. A great day school. Y nosotros somos su mayor predicación. And we are his greatest message. Por eso creo que el mayor legado que él nos deja. And I believe that the greatest legacy that he leaves. Es saber escuchar la voz de Dios. Is to know how to listen to the voice of God. Y obedecer su voz. And to obey his voice. Pues les animamos a todos. And we encourage everyone here. De escuchar la voz de Dios. To listen and hear God's voice. Y obedecer su voz. And obey his voice. De caminar por ese gran legado que este gran siervo nos deja. To walk in that great legacy that this servant has left us. Y sé muy bien. And I know very well. Que la obra que seguirá creciendo. That the work will continue to grow. En la medida que sigamos escuchando su voz. To the degree that we continue to listen to God's voice. And obey his voice. Quiero dirigir esas palabras como alguien que amó a gran pa como un nieto. I want to address these words as somebody who loved my grandfather. Angie and I had the privilege of being with him the last couple of days before he went into God's presence. And I'm thankful to God for giving me that privilege. Thank you, Grandpa. You are a great grandfather. Thank you for so much love. For so much support. And for believing in Angie and me. I love you. I will always love you. And send a kiss to heaven. Thank you. It's a privilege to introduce my cousin, Anacelia. Es un gusto presentar a mi prima Anacelia. Good afternoon. Muy buenas tardes. I am Anacelia. Mi nombre es Anacelia. The eldest of the nieces. Soy la sobrina, la primera sobrina de ellos. And nephews. Y sobrinos. And the most mischievous. Pero a la misma vez, la más traviesa de todas. I am speaking for my brothers. Yo estoy hablando por el lado de mis hermanos también. And sister. Y mis hermanas que no. Who are unable to be here at this time. Y que no pudieron venir o estar aquí con nosotros esta tarde. Except for my sister Debbie. Y mi hermana Debbie que está aquí con nosotros desde Florida. We call my uncle Tío Carlitos. Nosotros llamamos mi tío Carlitos. Who remember as kind. Lo recuerdo a él como un hombre muy amable. Muy amoroso. A man of wisdom. Un hombre con mucha sabiduría. And a mentor to all of us. Y eso nos ha impactado. Es un mentor para todos nosotros. No matter what. He always had a smile on his face. No importaba lo que él pasaba. Él siempre tenía una sonrisa en su corazón. A man of a few and powerful words. Así como dijo Ross. Un hombre de pocas palabras. Straight to the point. Pero pum. Directo a la yugular. Claro y directo. We thank God for having Tío Carlitos. Pero a la misma vez. Muy agradecida a Dios por tener a mi tío Carlitos. As part of our lives. Como parte de nuestras vidas. Y de mi vida. And we're going to miss him terrible. Déjeme decirle que lo voy a extrañar terriblemente. Yo conozco. Yo está con mi tía Celia. Yo sé que tal vez mi tía Celia está fuerte. Pero lo va a extrañar. Lloraré. Que Dios pueda continuar. Dándole fortaleza. In this new phase of her life. Y que en esta faceta nueva de ella. Pueda seguir avanzando con el amor de Dios. Goodbye Tío Carlitos. Adiós Tío Carlitos. We will soon see you. Yo sé que te voy a ver pronto. And we all love you. Y nosotros todos tus sobrinos y sobrinas te amamos. Dios les bendiga. I'm Tommy DeLong. And this is my wife Maria. And we are adopted family of Carlos and Celia. Tom, hold the mic up. Okay. Today, Carlos Estrada is in the great cloud of witnesses. On earth, he wasn't just a witness for the Lord. He was a disciple maker. He didn't just watch people get touched by God. He let God use him to convert and transform people. His preaching and teaching were through leading by example. Being filled with the Holy Ghost, he obeyed the call to share the gospel with everyone. Jesus cried on the cross, Abba, Father. Jesus clamó en la cruz, Abba, Padre. He was saying, Thy will be done. I will obey, Father. Father, let's not just cry, Papa, here today. Hoy no vamos a llorar a Papa. Will you say also, I will obey, Father. Padre, yo también voy a obedecer. The testimony of Carlos Estrada still will speak to us from the grave like Abel's sacrifice because he, too, was righteous and approved of God. El testimonio de Carlos Estrada todavía nos hablará aún a pesar de su muerte, como el sacrificio de Abel, porque él también era justo y aprobado de Dios. Él amó a su Señor, a su esposa, a la iglesia y a las almas perdidas. I can't honor him without asking you to recognize Carlos and Celia Estrada's love for each other. No puedo honrarlo sin pedirles que reconozcan el amor que Carlos y Celia Estrada se tenían el uno por el otro. They accomplished the will and purpose of God together, one body, one mind, one spirit. Juntos lograron cumplir la voluntad y el propósito de Dios, siendo de un solo cuerpo, una solamente, y un solo espíritu. His bride, Honey, stayed by him through many hours of sickness, not just health, and he by her side. Su amada Honey se quedó a su lado a través de muchas horas de enfermedad, no solo en la salud, y él lo hizo también por ella. Also, she honored, cherished, and obeyed him. También él le honró. Ella le honró. Él le honró. Okay, I got lost. I'm sorry. Amó profundamente y le obedeció. Yeah, thank you. I've never personally witnessed the love of God demonstrated more perfectly than in the life of Carlos and Celia Estrada. I recommit my life to Christ in honor of them both, and I hope and believe everyone here will also. Please stand as many as can now, and let's just give thanks to God for their lives. Por favor, les invito a ponerse de pie para honrar a ambos, y dar gracias al Señor por las vidas de ellos. Thank you, Lord. 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 I'm deeply moved by the presence of the Lord that is in this place today as we celebrate the life of an outstanding man. And I think it's a characterization of who he was. He sido profundamente conmovido por la presencia de Dios que se siente aquí mientras celebramos la vida de un gran hombre de Dios. We should never take that for granted. That is the most important thing in our lives and was in Carlos Estrada's life. Nunca debemos pasarlo por alto, porque es la cosa más importante en nuestras vidas, y creo que también era la cosa más importante en la vida de Carlos Estrada. Carlos Estrada was one of my heroes. Carlos Estrada era uno de mis héroes. A general in God's army. Un general en el ejército de Dios. A living, listen to that word, a living example. Un ejemplo viviente. Escucha esa palabra, viviente. Of what it means to be called and committed to the ministry of Jesus Christ. De lo que significa ser llamado y comprometido con el mensaje de Cristo. We, particularly in America, need to rediscover the significance of God's call and the value of a total commitment. Nosotros, aquí en Estados Unidos, debemos hacernos recordar de la gran importancia de ese llamado y de hacer una entrega total al llamado de Dios. When Fidel Castro drove him out of Cuba for preaching the gospel. Cuando Fidel Castro lo sacó de Cuba por predicar el evangelio. He refused the comforts of America. Él rehusó las comodidades de Estados Unidos. And chose rather the mountains and jungles of Peru. Escogió más bien la selva y la sierra del Peru. I think I can speak at this moment for all of the pastors. Creo que puedo hablar en este momento a nombre de todos los pastores. For Christian leaders. Los líderes cristianos. For businessmen and businesswomen. Por empresarios, empresarias. Who sowed financially into Carlos and Celia Estrada's ministry. Que invirtieron economicamente en el ministerio de Carlos y Celia Estrada. It was some of the best money that we ever invested in missions. Fue algo de las mejores inversiones que jamás hemos sembrado en misiones. Please do not be offended by this language. But Carlos Estrada gave us the most bang for the buck I think I've ever seen. Yo creo que Carlos Estrada nos dio el mejor rendimiento de la inversión que jamás he visto. A lighthouse in the heart of Lima. Un faro de luz en el corazón de Lima. By turning an old Cadillac dealership. And building into a cathedral of faith. Convirtiendo una casa donde vendían autos en una casa de fe. Una catedral de fe. It was a big dream but a big man had a big dream and a big God fulfilled it. Fue un sueño grande pero un Dios grande lo hizo realizar. Not just the cathedral of faith. No solo la catedral de fe. But hundreds and hundreds and hundreds of churches throughout Peru. Sino cientos y cientos de iglesias a través de todo el Peru. A Christian day school. Un colegio cristiano. That has thrived. Que ha superado. Charlie Ramos who is now pastoring that church in Lima. Charlie Ramos que está pastoreando en esa iglesia en Lima. And my friend. Es mi amigo. Walked up to me just a few moments ago. Se me acercó hace rato. And said Pastor Kemp I want to thank you especially for something. Y me dijo Pastor Kemp quiero agradecerte por algo en especial. I said Charlie what is that? Y le dije Charlie what is? He said for investing in that school. I'm a graduate of that school. And now the pastor of that church. He dijo quiero agradecerte por invertir en ese colegio. Porque yo soy graduado de ese colegio y pastor de la iglesia. That's thinking about the next generation. Eso es pensar en la próxima generación. That's a legacy that will never die. Es un legado que nunca va a morir. That my friends is my friend Carlos Estrada. Así mis amigos era mi amigo Carlos Estrada. Carlos Estrada not only invested in that but a seminary. Carlos Estrada no solo invirtió en el colegio. Sino también en un seminario. Because he believed in the future. Porque él creó en el futuro. Carlos Estrada was a living example of. Carlos Estrada era un ejemplo viviente de. Never give up. No te rindas. Never give in. No te sedas. And never give out. Y no te des por vencido. Someone said that a bulldog was created with a flat nose. Pues alguien ha dicho que un bulldog fue creado con una nariz plana. So he could take a bite. Para poder morder. And keep breathing at the same time. Y seguir respirando al mismo tiempo. Please don't be offended by this. No se ofendan por esto. Carlos Estrada was a bulldog in God's kingdom. Carlos Estrada era un bulldog en el reino de Dios. Three words quickly come to mind. Immediately when I learned of my friend's passing. And we've been friends. I'm going to identify my age now. We've been friends since the 70's. Let me tell you. But when I heard of this. His passing. His promotion. Three words came to mind. Fighter. Finisher. And faithfulness. You think he wasn't a fighter? No crees que era peleonero? I got a call one day. That he was walking up in the mountains. To go pray. Yo recibí una llamada un día. Que él estaba subiendo un monte para orar. Had a bad stumble. Y se tropezó. Fell 90 feet. Cayó 30 metros. Off of a cliff. De un barranco. Hit the rocks below. Cayó al agua abajo. Most young bucks today. That would have put them out of the ministry. Pues la mayoría de los chibolos hoy en día los hubiera sacado del ministerio. But not Carlos Estrada. Pero no Carlos Estrada. He believed God will heal him and touch him. Él creó que Dios le iba a tocar y sanar. Y Dios lo hizo. And he finished his course. Y él cumplió su curso. We need to be inspired by that example. Necesitamos ser inspirados por ese ejemplo. The words are very true that are in your program. Las palabras son muy ciertas que están en el programa. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He finished my course. He acabado mi carrera. I have kept the faith. He guardado la faith. Henceforth. Por lo tanto. There is a crown of righteousness. Hay una corona de justicia. Awaiting and received by this man of God. Que ha sido recibido por este varón de Dios. And waiting for us. Y que está esperando a nosotros también. You're just as good here as you are in Lima. Tú eres tan bueno aquí como en Lima. Sister Celia. Sister Celia. I want you to know something. Quiero que sepas algo. Carol and I love you very much. Quiero y yo te amamos mucho. You are in our prayers. Estás en nuestras oraciones. And the strength of the Lord is your portion. Y la fuerza del Señor es tu porción. Que Dios te bendiga hoy. It's a privilege to introduce. Ups. Are you okay? Okay. If I can't sit. I want to thank all you pastors. Quiero agradecer a cada pastor. Your family members. Familiares. The many friends. Y los muchos amigos. That knew my husband. Que conocían a mi esposo. Carlos. Carlos. And for making the effort to come. Y les agradezco por hacer el esfuerzo de venir. And join me during this time. Unirse conmigo en este tiempo. Of a special celebration. De esta celebración tan especial. We've heard. Much of my husband. Hemos escuchado mucho de mi esposo. We love you darling. Te amamos. But I want to present another part of my husband. That maybe you don't know. Quiero presentar otra parte de mi esposo. Que quizá ustedes no conocen. Carlos had many names. Or several names for me. Carlos tenía varios apodos para mí. He called me Honey. Me decía Honey. Hun. Hun. Ocilia. Ocilia. It will be strange to never hear these words again. Será bien extraño no volver a escuchar estos apodos. I met Carlos en Matanzas, Cuba, in 1951. I will never forget the very day he told me he loved me. In Cuba we went to a home meeting in the country. Visiting pastors from the States. De unos pastores que visitaban de Estados Unidos. Knew what was going on. No sabían que estaba pasando. And they couldn't convince Carlos to take me horseback riding. Y le convincieron a Carlos a llevarme a un paseo a caballo. At night. De noche. Under the tropical moonlight sky. Bajo la luna y las estrellas tropicales. And surrounded by the many beautiful palm trees. Rodeados de palmeras hermosas. It was there that I received my first kiss. Fue ahí donde recibí mi primer beso. And I knew. Y sabía. That he would be my husband. Que él iba a ser mi esposo. We married. Nos casamos. Traveled to Europe, Asia. Viajamos a Europa, Asia, Australia. Preaching. Translating. Predicando, traduciendo. Driving cross country. Manejando por provincia. We enjoyed our 66 years of life together. Disfrutamos de nuestros 66 años de vida juntos. Asked Mr. and Mrs. Carlos Estrada. Como señor y señora Carlos Estrada. And of course the many fun times. Y claro que los muchos momentos divertidos. I'm going to share some with you. Quiero compartirles algunos. I will never forget one particular incident. Nunca me olvidaré de un acontecimiento. In Ponce, Puerto Rico. En Ponce, Puerto Rico. As we were holding a crusade. Mientras hacíamos una campaña. Cuando Carlos predicaba. Bajo el poder del Espíritu Santo. La congregación. Suddenly broke out laughing. La congregación. Todos comenzaron a reírse a carcajadas. The pastor was shocked. El pastor se asustó. Got up from his seat. Se subió de su lugar. And started rebuking Satan. Y comenzó a reprender a Satanás. Satan, you get out of this place. And Jesus didn't get out. Satanás, vete de este lugar. En nombre de Cristo. Well, Carlos kept on preaching. Bueno, Carlos seguía predicando. As though nothing happened. Como si no hubiese sucedido nada. And the congregation quieted down. Y la congregación se calmaba. After the service, Carlos tells me. Después del culto, Carlos me dice. Honey, do you know what happened to me in the service? Honey, ¿tú sabes lo que me pasó en el culto? My teeth fell out. Se me cayeron mi dentadura. He pushed them back in. Los volvió a meter. And kept on preaching as if nothing happened. Y seguía predicando como nada sucediera. There was another occasion. Había otro momento. As Carlos continues to improve in his, Try to improve in his English. Mientras Carlos intentaba mejorar su inglés. We were visiting Steneca, South Carolina. Estábamos visitando a Steneca en la ciudad de Carolina del Sur. We were invited to dinner. Nos invitaron a la cena. On arrival, Carlos suddenly gets thirsty. Carlos dice que tiene sed. We had just purchased some Tupperware. In preaching. In preparing for Peru. Pues recién preparándonos para ir al Perú, Habíamos comprado algo de Tupper. Pásticos. As he walked into the dining room. Mientras él entraba en la sala, en el comedor, perdón. He sees a lovely table set in colors. Él vi la linda mesa ya puesta de tupper de varios colores. Y Carlos siempre le gustaba dar cumplido a las damas. Él mira a la hermana Grace. I looked at the table. Mira la mesa. And he says, What beautiful underwear you have, Sister Grace. ¿Qué hermosa ropa interior tienes? Shocked, she says. What? Looking straight into her eyes, he says. You have all the same color too. Tienen todos los mismos colores también. Y ella dice, What? And she says, You know I like. Y sabes qué? Me gusta. You have all the same color as my wife. Tú tienes todos los mismos colores que mi esposa. Hearing the last part of this, Escuchando la última parte de esta conversación, I run into the room and tell her, Sister Grace, Yo voy corriendo al comedor y le digo, Hermana Grace, He's not talking about your underwear. No está hablando de ropa interior. He's talking about your Tupperware. She answers with great relief. Ella contesta con gran alivio. Oh, praise God. Oh, glory a Dios. This is a side that maybe none of you know, and I want to share with you. Este es un lado que quizá muchos no conocen del Pastor Carlos. This is only a couple of my husband's hilarious English experiences. Pues este es solo un ejemplo de las experiencias graciosas de inglés de mi esposo. I could say much more. Podría compartir mucho más. Pero no nos queda mucho tiempo. I want to express my gratitude to all of you present. Quiero expresar mi gratitud a todos los presentes. That have come from far and near. Que han venido de cerca y de lejos. To celebrate with me. Para celebrar conmigo. His life. Su vida. Gracias, Obispo McManus y el equipo. Y por cada uno. Permitiéndonos utilizar esta iglesia hermosa. The facilities. Este lugar tan bonito. And helping me to celebrate. Ayudándome a celebrar. My husband's life. La vida de mi esposo. Reverend Carlos Estrada. Reverend Carlos Estrada. There is something I want. A song that I would like to sing. Hay un coro que quiero que cantemos. Since the harvest to him was a great thing. Debido a que para él la cosecha era algo maravilloso. And as a country boy. Y como un chico campesino. He knew and could tell when these storms were coming up. Él podía ver cuando se estaba alistando la cosecha. And what could happen. Y lo que podía suceder. To the harvest if this heavy rain would fall. Lo que podía suceder a la cosecha si hubiera una tormenta. This is part of the dream or the vision that the Lord showed him. Es una parte de la visión o el sueño que Dios le enseñó. Just before we went to Peru. Justo antes que nos mudamos al Perú. Harvest time. Tiempo de cosecha. I would like to sing that a little bit. Quiero cantar este coro. Harvest time. If you know what you could sing it. Si lo haces, puedes cantar. Harvest time. The Savior's calling. The grain is falling. Oh, do not wait. It's growing late. Behold, the fields are white. It's harvest time. Es el tiempo de la ciega. El Señor llama. Las almas claman. No esperes más. Es tarde ya. Los campos blancos están. Y da la miel. Los campos blancos. Los campos blancos. No esperes más. Es tarde ya. Los campos blancos. Los campos blancos. Y dala mi ex. Gracias. Mami Celia, en presencia del cuerpo de nuestro amado pastor, Mami Celia, in the presence of the body of our beloved pastor, nos enseñaron una de las partes trascendentales de nuestra vida. He taught us one of the key parts of our lives, which is love and gratitude. And we want to tell you that the way that you all have loved us and you gave yourselves for us with everything that's connected with Peru and the other nations where our fellowship has gone. The missionary evangelistic movement. We want to tell you that you are not alone. Hoy es el tiempo que le correspondemos en amor. Now it's our turn to love you back. Y en gratitud. And in gratitude. Y como prueba de ello, as a evidence of that, el movimiento evangelístico misionero, the missionary evangelistic movement, una misión, una visión con labor, hace un misionero, makes a missionary. En reconocimiento y gratitud. En recognition and gratitude. A nuestro pastor. To our pastor. Revelendo Carlos Estrada Rodríguez. Reverend Carlos Estrada Rodríguez. Agradecidos. We're grateful. Por su ejemplo de perseverancia. For his example of perseverance. Dedicación. Of his dedication. Y pasión en la obra. And passion for the work. Dejándonos un legado a imitar. Leaving us a legacy to imitate. Enseñándonos la vida de fe. Teaching us a life of faith. En obedecer. In obedience. Al llamado divino. To the divine calling. Dirigido por el Espíritu Santo. Guided by the Holy Spirit. Con inmensa gratitud y amor. With deep gratitude and love. El Consejo de Ancianos. The Council of Elders. El Consejo Ejecutivo. The Executive Council. Pastores y misioneras. Pastors and missionaries. El Movimiento Evangelístico Misionero. Of the Missionary Evangelistic Movement. Estamos comprometidos. We are committed. Con Dios. With God. Con su obra. With his work. Y con usted. And with you. En el cumplimiento. De la gran misión. Of the great commission. Thank you. Thank you. Thank you. Cuando cerremos nuestros ojos, los que hoy son ancianos, los que son de mediana edad y los que son niños, cuando cierren sus ojos, los que van a recibir, van a recibir las bendiciones de este mundo. Jesús dijo, Jesús dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los mares. Dios, ayúdanos. Abraham, yo me siento orgulloso de ser un loco. Yo, escúcheme, me siento orgulloso de ser un loco creyendo como Abraham, creyendo a las palabras de Abraham, la fe de Abraham. Aquella fe ciega, aquella fe opuesta a este mundo, hizo que Abraham, su fe fuese contada por justicia. Dios, ayúdanos. Sodoma iba a ser destruida. Dios, just a recho, Abraham, mi siervo, estas cosas lo que voy a hacer, cuando yo sé que después que él mandará, que sus hijos después de él, hagan y cumpran mis palabras, esto es lo que está en nuestro corazón, Dios, ayúdanos. Que nuestros ojos realmente se alcen a creer a Dios. Por eso entonces, en este día, mis palabras son que busquemos a Dios, que sepamos que Dios es el donador de todo. Y cuando cerremos nuestros ojos, mediana edad, avanzada edad, o niños, cuando cerremos nuestros ojos, lo que permanece es lo que recibimos. Lo que recibimos no va a ser en este mundo, porque lo de este mundo no va a servir para nada. Lo que existe y va a servir es lo que Dios da, lo que viene de arriba. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Somos misioneros por toda nuestra vida. Servimos al Señor por toda nuestra vida. Así que, por eso el Señor me dijo, yo te enseñaré mis cosechadores. ¿Quiénes son sus cosechadores? Aquellos que van por un día, por un mes, o que dan su vida. Aquellos que dan su vida. Seguimos el deseo, quemó el arado, dio los bueyes y se dedicó a Dios. Una vida totalmente dedicada a Dios. Que Dios nos ayude. Dios le bendiga. Prefiero a Cristo, que oro y plata. Prefiero a Cristo, que cualquier bien. Prefiero vivir guiada solo por Él. Más que ser el rey de dominio en ti. Y vivir y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo, que solo a Él, que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo, que solo a Él, que solo a Él, que solo a Él, que solo a Él, que solo a Él. Por un mes, o Él, que solo a 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 Él. Y vivir en la maldad. Y vivir en la maldad Prefiero a Cristo y solo a Él Que lo que este mundo da Te quiero a Cristo y solo a Él Que lo que este mundo da Amén 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 Buenas tardes con todos. No solamente se nos define por Jesús y refinados por la palabra de Dios pero para mí en mi crianza yo me definí por la música. Un hombre de mi pueblo natal de Laurel, Mississippi en 1940 él escribió el coro ¿A dónde puedo ir sino al Señor? That afternoon my father said we're going up to the Hickory Grove Baptist Church tonight. Esa tarde mi papá anunció vamos a la iglesia bautista en esta noche. My friend J.B. Coach is going to close out a singing school tonight. Mi amigo va a cerrar una clase de enseñanza esta noche una clase de música esta noche. When we got up there we found out he had some brand new Stamps Baxter song books and J.B. Coates had a brand new song and J.B. Coates tenía un nuevo coro en ese libro. The song Where Could I Go But To The Lord El coro era ¿A dónde puedo ir sino al Señor? Living below In this old sinful world Hardly a comfort Can afford Striving alone To face temptation sore Where could I go But to the Lord So J.B. Coates stood up Así que el hermano Coates se puso en pie He said I've got a brand new song in this book Y dijo Yo tengo un nuevo coro en este libro Y dice Yo voy a cantar la melodía My son Edsel Coates is going to sing the baritone mi hijo va a cantar una parte Ponded down to my father Indicó a mi papá He said My friend Ed Green is going to do the bass Y dijo Mi amigo Ed Green va a cantar bajo Y a mi me miró como un chibolito de 14 años Y me dijo Charles Can you still sing the high tenor Tú todavía puedes cantar el tenor Y dije Si señor Come on up Sube Así que comenzamos a cantar Living below In this old sinful world Hardly a comfort can afford Striving alone To face Temptation Sore Where Could I go But To the Lord And I was I helped As a 14 year old To sing that song Publicly De chibolo de 14 años Yo ayudé a cantar por primera vez públicamente ese coro No es asombroso Hay otro coro que me definió Cuando tenía 16 años Mi pastor Marvin Hansford Once a month Would drive from Laurel Mississippi To Jackson Mississippi Una vez al mes viajaba de Laurel Mississippi a la ciudad de Jackson Y él predicaba ahí Y de retorno Yo casi no podía esperar a que llegue a las 11 de la noche De una emisora en Dallas, Texas El pastor Noah tenía una gran iglesia No tenían introducción No había música Solo un sonido Y había una hermana con una voz maravillosa Una voz hermosísima Y esto es lo que ella cantaba You know that? Flows a melody Sweeter Than some In celestial-like strains It unceasingly falls O'er my soul Like an infinite calm Like an infinite calm Peace Peace Wonderful peace Coming down From the Father From the Father Sweep over My spirit Forever Forever I pray In Fathomless Billows Of Love And I tell you Y quiero decirte From 16 years old De los 16 years old That song took hold Of my heart Ese coro Captó mi corazón And when things Are not going too well Y cuando las cosas No van bien I start walking around Comienzo a andar Suavemente Cantando este coro Lo canto También les voy a decir Lo que recuerdo Voy a hablar de Carlos En un rato Barbara y yo Nos comprometimos En 1949 Y los papás Del Pastor Holden Nos hicieron Una cena De compromiso Y comiendo La cena Había un niñito Corriendo por todas partes Que nació En 1945 Así que en 49 Él tenía cuatro años Su nombre era Kemp Holden Ahí está Ahí está Bueno Let's talk about Carlos Pues hablemos de Carlos I first heard About Carlos Estrada When I was in Detroit, Michigan Arlie and Jerry Whitlow Were on the other side Of a table Los pastores Estaban a otro lado De la mesa Donde estábamos Amorzando Y él me contó La historia Tan asombrosa Pues él y Jerry Went down to Peru And slept in a Sleeping bag On their honeymoon To be in church With Carlos Pues él Y ella Se fueron Al Perú Y hasta Durmieron En el suelo En su luna De miel Para estar Con los pastores Estrada Yo recién conocía A Pastor Arlie Y le dije Joven Estás loco Y él dijo No, no, no Quiero que me acompañes A Lima, Perú Dije Yo A Lima, Perú No va a suceder Amigo Y él dijo Ahorita vengo Y vuelve Con Carlos Y Celia Y me los presentan Ella dijo Quiero que Vengas al Perú Pues Celia Es capaz De vender Hielo A los esquimales Y cuando terminó Dije Ok, ahí voy Pues a lo mejor He hecho 50 viajes A Lima Y pensaba Que cada vez Iba a ser La última Así que El único Español Que yo aprendí Buenos días Good morning Buenos tardes Good afternoon Buenas noches Good night Dios le bendiga God bless You Todo es posible Posible Anything is possible Yeah All things are possible Those are the main words I learned in Spanish That's all the Spanish Es todo el español Que yo aprendí Pues la primera vez Que yo fui A Lima Pastor Carlos Estaba en un espacio En un local Que si lo llenabas Hasta reventar Cabían 300 personas Los quechua hablantes Terminaron con ese edificio Celia había viajado A California Porque se puso Enferma Su mamá Vivieron en En un edificio Antiguo Que parecía Que estaba En el centro De zona De crimen Estaba en el piso 19 Un solo dormitorio Una sala La cocina Y había dos camas En el dormitorio Y justo antes De dormirnos Carlos me dice Deja cerca Tu ropa Y dije ¿Por qué Quisiéramos hacer eso? Él dijo Debido a los temblores Muchos temblores Muchos temblores En el Perú Muchos temblores En el Perú Yo me dormí Esa noche En mi ropa Me acuerdo Años después Yo solía llevar Una mancha Conmigo De varios hermanos Y nos hospedábamos En el Sheraton En Lima Pues estábamos En el piso 14 Y todo comenzó Y todo comenzó A temblar Pues yo Fui a la ventana Y vi que El edificio Estaba temblando Pues Yo nunca Tenía miedo De morir Eso nunca Me ha molestado No me gusta El dolor Y dije Dios Solo dame Un solo golpe Porfa Esa noche Yo fui a la ventana Y dije Señor Esta es La noche En que En que muera Unos momentos Después Terminó El temblor Durante los años Que viajé Al Perú Experimenté Muchos temblores Quiero agradecer Al hermano McManus El hermano McManus Y yo Tenemos mucha historia En un huracán Que cayó En 1965 La casa De sus papás Inundó Mi suegra Fue de Baton Rouge Lo recogió Y lo llevó A su casa Por una semana Había un momento En que Mi voz Se puso Tan ronca Que no pude hablar Yo fui al doctor A ver Lo de mi voz Él dijo Espera un momento Él trajo Una maqueta De la garganta Y él dijo Aquí están Tus cuerdas vocales Y me dijo Tú tienes Un tumor En tu cuerda vocal Él dijo Creo que es benigno No Debes decir Que sabes Que es benigno Pero no lo dijo Dijo Puede ser Que es cáncer El cirujano Me operó Y me lo quitó Yo solía Salir A correr Con un pediatra Judío Y él supo Dentro de unos días Que no era cáncer Pero era un mes Antes que yo podía hablar Dijo ¿Puedo susurrar? Cuando quieres proteger tu voz Lo peor que puedes hacer Es susurrar Pero un día Mi voz se puso clara Pero un día Mi voz se puso clara Yo fui a la iglesia En la esquina Donde estaba Estuvo tu papá Y le dije ¿Puedo decir una palabra? Y dice Claro que sí Y subí al púlpito Y dije Gracias hermanos Por orar por mí Los amo Su iglesia antigua Era en la calle España En New Orleans Eran cantantes maravillosos Yo aún me acuerdo De su coro Principal Y su hermana Tiene una voz fabulosa I had a brand new Crown recorder And I went over To Spain Street And I recorded Their choir singing For about two hours And I gave them The tape And they made Their first Big long record From my Recording Yo grabé su coro Una vez Y sacaron Un disco De esa grabación Que les hice So I'm tied in To this McManus family In so many ways Estoy conectado Con esta familia McManus En tantas maneras Yo llegué A New Orleans En junio De 1953 Había solo un pastor Que tenía más tiempo En la ciudad Que yo Que era el papá Del pastor McManus Que está con nosotros Quiero mucho A este joven Quiero que me visites En Texas Y trae a tu esposa Hermosa Gracias por permitirme Estar aquí En este edificio Una vez más Hay 98,000 Square feet In this building Hay 9,800 metros Cuadrados En este edificio Including the Educational Building Back there Incluso El edificio Adjunto And the storage Building Over there Y el Depósito Al otro costado There's 176,000 Square feet There 176 Perdón 17,000 When I was a little kid I had Attention Deficit Syndrome Cuando yo era niño Tenía este Síndrome De déficit De atención They didn't have A name for it There No tenía No tenía Nombre Para ese síndrome I did not learn To read Until I was In the second grade No sabía Leer No aprendí A leer Hasta el segundo grado And my mother Would sit there For an hour And help me Remember what was Going to be On the test Tomorrow Mi mamá Pasaba Una hora entera Ayudándome a recordar Lo que iba a haber En el examen Para el próximo día Had ten Questions Y solo había 10 preguntas En el examen I missed Nine of them Y yo Falté nueve My mother Said Charles Won't you Ever be able To remember Anything Y este Mi mamá Me dijo Charles No vas a poder Nunca recordar Nada Pero yo no sé Cómo Ni dónde Cuando Cómo O por qué Pero un día Dios sanó mi memoria Yo puedo citar Shakespeare Yo puedo citar Diferentes poetas Browning Wrote A big Long Poem Called Rabbi Ben Ezra El Poeta Browning Escribió Un poema Acerca De un Rabino Y el Rabino Viejo Dijo Envejecete Conmigo Lo mejor Es aún Por venir El fin De la vida Por el cual Se diseñó La vida La juventud Es solo Una parte Confía En Dios Busca Todo Mira Todo Ni tengas Temor Yo memoricé Capítulos enteros De la Biblia Un día Un día Memoricé La escritura Y fui Al púlpito Un día Un día Alguien Dijo Mi esposa Tu marido Tiene una Una memoria Maravillosa Y dice Que si Pero si le envío Al mercado Con una lista De más de tres cosas Se olvida De uno Y regresa Con cosas Que ni pedí Pero si les digo esto Desde los diez años De edad He vivido En veinticuatro Locales Distintos Podría Decirles Ahora Sin Escribir Nada Podría Darles El nombre De cada Caixa El número De cada Casa Any Place Where I Have Ever Lived Isn't That Wonderful Well Carlos Estrada Was My Friend A Close Friend One Whom I Had Known For Over Forty Years That's When I Stayed Carlos In That 19 Story Building That's When I Estuve Con Carlos En That 19 Pisos That's When I Slept In All My Clothes That night When I Come to A Time Like This When I Llego A Time Like This I Usually Ask Myself And Here's What's Important What was The Greatest Thing About Carlos Cual Cual Era La Cosa Más Importante Mayor De Carlos Escúchame Cuidadosamente Para Mí Era La Fidelidad De Carlos Ese Es 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 Tema Hoy Que Voy A Compartir Because God Was Fateful De Que Dios Era Fiel Carlos También Era Fiel Sal Number 89 Verso 1 I Will Sing Of The Lord Forever Las Misericordias De Jehová Cantaré Perpetualmente De Generación En Generación Haré Notoria La Fidelidad Con Mi Boca Tú Puedes Decir Lo Mismo Deje De Tocar El Piano Escuchas No Voy Terminar Hasta Que Termine Todos Tomaron Su Tiempo Y Voy A Tomar Mi Tiempo Cuando Llegas A Los Veinticinco Años Te Pones Muy Audaz Carlos Carlos Was Faithful To His Family Carlos Era Fiel Con Su Familia He Loved Them Respected Them And Did Things That Pleased Them Number Two Carlos Was Faithful To His Country Carlos Era Fiel Para Con Su País He Met Celia In Cuba When She Went Down To Be An Interpreter When The People Of The Elam Fellowship Were Going Down To Preach Carlos Was Always Faithful To His Friends Carlos Era Fiel Con Sus Amigos In Cuba In The US But Especially To Those In Peru Especialmente A Los Del Peru He And Celia Just Barely Was Able To Get Out Of Peru Pues Él Y Celia A Las Justas Salieron De Cuba No Podían Sacar Sus Cosas De Valor Subieron Al Avión Sin Nada Les Quitaron El Dinero Los Anillos De Sus Dedos Y Llegaron Hasta Nueva York Pero Dios Los Ayudó Poco Después Llegaron Un Día Carlos No Explicaba Algunas Cosas Simplemente Los Decía Dijo A Celia Un Día La Dijo Vamos Al Perú Pues Carlos Ha sido Al Perú Conoce Al Perú No Y Cómo Sabes Que Te Va A Gustar Porque Dios Me Dijo Vaya Ve Al Perú Y Carlos Va A La Calle Él Con Celia Predicaba En La Calle De Lima Y Ganaron A Personas Al Señor Y Los Llevaron A A Ese Departamento Y Los Capacitaban They Want To Take The Body Sorry Sorry Guys Give Me Five Minutes I'll Be Ready To Go Give Me Five Minutes More All Right Carlos Was Fiel A Su Iglesia Faithful To His Family Faithful To His Friends Faithful To God To The Bible To The Holy Spirit All These Things Cannot Be Said About Everybody But They Can Be Said Help Me Get Up With You Pull Me Up Yeah Carlos Carlos I Loved You Te Amo I'm Sorry That I Won't Be A See You Anymore Lamento Lamento No Te Voy A Poder Ver Más But There's Coming A Day Before Too Long That I Will See You Again We Shall Know As We Are Known So Goodbye Faithful Friend Your Friend Charles Green And Everybody Here Today We Love You Very Very Much God Bless You God Be With You Till We Meet Again That's All I Want To Sing Of That But You Know What I Saying Carlos Bye Bye Until Tomorrow Morning Okay We'll Be There God Bless You Folks Thank You I Want To Pray For You Father In The Name Of Jesus Bless This Great Church Bless The McManus Family Bless All The Friends And Relatives Of Carlos Amistades Que Han Venido Hoy Bendice Them And Divinely Protect Them From Every Danger From Every Evil From Every Accident Be Gracious Into Them And Keep Us In Your Arms We Pray In Jesus Name Bye Bye Amen Thank you I Love You This Is The One That Could Sell Snowballs To The Of Thank You To All The People To Watching Us On Our Stream Over There Thank You For Watching Us Thank Thank To All People Who Have Here Thank Before We Close My Daughter Wake Up One Day In The Morning Crying And Says Papi Papi I Have A Dream With My Grandpa Con El Abuelito I Said What Is The Dream About He Was Saying Bye To Me And Says Yahaira Te Quiero Mucho That Was Expression That My Daughter Says All The Time Te Quiero Mucho Un Día Mi Hija Se Despertó Bajó De Las Escaleras De Su Cuarto Y Dijo Papá Tuve Un Sueño Soñé Que Mi Abuelito Carlos Me Estaba Diciendo Chao Pero Con Una Expression Que Mi Hija Repite Siempre Te Quiero Mucho Maybe You're Watching Us Right Now And What It Means Te Quiero Mucho He Was A Great Father A Great Mentor And A Good Man And The Only Thing That I Can Say Is Te Quiero Mucho Te Quiero Mucho I Love You Daddy I Love You Daddy And My Daughter Says Now I Understand Who Is Your Hero I Know Your Best Friend Is The Holy Spirit But Your Best Friend Is El Abuelito Carlos Pero Un Dia Mi Hija Me Dijo Yo Sé Quien Es Tu Mejor Amigo Ahora Es El Espíritu Santo Y Tu Ever Pasen Aquí Pónganse De Pie And All The Paul Bearers And We Thank You To Everyone And The People From The Funeral And All These People Are Going To Leave Their Cars Their Hat The Bible His Glasses Las Personas Que Están Aquí Mami Va Dejar La Gorra Del Pastor Su Biblia Sus Lentes Su Pañuelo Muchas Gracias Gracias Thank you for Everyone To Mami Si All These People Leave In Their Cards Las Personas Que Están Dejando Dejando Sus Cartas A Un Gran Siervo De Dios Delimited Letters To A Great Man Tony Tommy 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 Please Have No Okay To 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 T To Amén. 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 Amén.